Los jerarcas, los jerarcas, los jerarcas Somos los jerarcas, la película me vivo Con este sonido en la puerta yo te derribo Somos criminales, no dejamos ni un testigo No forcego a migo, eso no más te digo Somos la presidenta, mando pa' que sepa Los iluminati controlando la manteca No transamos nunca con un cabeza hueca Y que siga la perna, estamos viéndolo, te checa Los que cargo mío no tomo nada prestado Yo le deis tu cola en su choreado regalao Tú no eres cojo, quítate las dos muletas O por tu cabeza te pasamos una peineta Pa' mí todos los días son quincena y fin de mes Madre de melones, el manito tú lo ves Piloto privado conduciendo en la ruta Tiramos arriba lo primero que me discuta Los jerarcas, los jerarcas, los jerarcas Habrán pasos que llegaron los jerarcas Tengo pura gente que real y de confianza Sigo pa' allá arriba, papi te lo doy firmado Que estoy terrible duro, tengo el cuello congelado Con una gorila y una pelco arrebatado Por la pista manejando contra arriba en un blindado Mano mío me parece que usted vive asustado Mientras yo controlo toda la esquina con soldado Si la chica pide milas, milas le voy a dar Esta noche se festeja, esta noche machicha Porque todo baja el rango, lo voy a controlar Nosotros somos jerarcas y lo vamos a coronar Porque fuma de la mata, normal se arrebata Ua, ua, guata, muchas gatas, mucha plata Tengo unos secuaces que te jalan de las patas Y unas afatas que te dan con la culata Los jerarcas, los jerarcas, los jerarcas Los jerarcas, los jerarcas, los jerarcas Los jerarcas, 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 los jerarcas, los jerarcas, los jerarcas